Bueno, pues ya de, después de tocar una noche más, en Acapulco ya emprende la retirada. Una noche más, ¿eh? Porque veníamos por dos noches. O bueno, dos eventos, pero ahora va a ser una noche más. Les metimos una chinga en las primeras dos. Los eventos contrataron un hombre. Saludos soy y Dr. Público. Estamos en Acapulco. Bye.